Gracias a las lluvias en la Amazonía, la central Coca-Cola Sinclair está reemplazando la producción del complejo de Paute, cuyas tres centrales están apagadas para acumular agua. El presidente de la empresa colombiana, Imas de Energy, revela a Televistazo que puede negociar con el Estado ecuatoriano la venta de energía, pero que para formalizarlo, necesita la autorización del gobierno colombiano. Hoy hubo un ligero respiro en los horarios de cortes de energía que se redujeron o se suspendieron por completo en algunas partes del país gracias a la producción de megavatios en Coca-Cola. La asamblea y usuarios critican el acuerdo entre el gobierno y las telefónicas, que incrementará entre 1 y 5 gigas según los planes y diferirá el pago de la planilla de noviembre debido a la intermitencia del servicio por los apagones. Televistazo recoge la agenda de servicios públicos disponibles durante el feriado, entre los cuales están la Agencia Nacional de Tránsito, Registro Civil y Hospitales. La Corte de Justicia tiene el expediente de William Alcibar, alias Negro Willy, cabecilla de los tiguerones, e iniciará los trámites para extraditarlo desde España. Museos de Quito, Guayaquil y Cuenca listan exposiciones de arte y hasta conciertos. Mientras en Carchi, el cementerio patrimonial presenta recorridos nocturnos de 40 minutos, con actores que encarnan personajes de leyendas y mitos. La devastadora tormenta que arrasó a la Comunidad de Valencia en España ya suman 95 muertos, un número indeterminado de desaparecidos, carros apilados en las calles y personas atrapadas en casas y centros comerciales por las inundaciones. En el especial sobre las elecciones en Estados Unidos, Televistazo explica la otra contienda en juego por el control de las dos cámaras del Congreso. En la cuarta entrega de las estrellas del balón, Televistazo presenta una mirada íntima a la vida de las jugadoras de la Superliga Femenina. Amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos con las noticias sobre la situación de las iroeléctricas para generar energía en medio de la crisis por los apagones. Este miércoles 30 de octubre, a pocas horas de iniciar un largo feriado de cinco días, el país está expectante de una eventual reducción en los horarios de los cortes de energía. Bienvenidos. Ecuador, a merced de la lluvia. Sopladora, Molino y Mazar, las tres centrales hidroeléctricas del río Paute cumplieron más de un día apagadas. Esta paralización permite recuperar sus embalses gracias a que el caudal del río aumentó por las lluvias de los últimos días, como lo explica Francisco Garcés. Las autoridades han dispuesto que las tres centrales hidroeléctricas del río Paute permanezcan apagadas el mayor tiempo posible para que sus embalses se recuperen. Esta tarde cumplieron día y medio sin funcionar, porque la energía ahorrada es compensada con el aumento de generación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en el río Coca. La inactividad de Mazar, Paute, Molino y Sopladora coincide con la subida del caudal del río Paute gracias a las lluvias de los últimos días. Este miércoles tuvo un promedio de 60 metros cúbicos por segundo, casi el triple del promedio de las últimas dos semanas. Ese caudal sigue siendo bajo, pero es suficiente para mejorar de a poco los embalses de Mazar y de Molino. Molino es la segunda hidroeléctrica más grande del país capaz de generar 1,100 megavatios. Cuando para un día, su nivel crece un metro. Ahora está en 1,980 metros sobre el nivel del mar, 11 metros por debajo de su cota máxima. Mazar tiene el embalse más grande. Este miércoles llegó a 2,114 metros sobre el nivel del mar. Cuando para un día, el nivel del agua también sube un metro. En este momento le hacen falta 39 metros para llenarse totalmente. Los técnicos esperan que este crecimiento se mantenga constante al menos hasta el domingo, para lo cual es necesario que el caudal se mantenga y que las hidroeléctricas sigan apagadas. Si esos objetivos se cumplen, se acumulará agua como para tener una reserva de generación para alrededor de una semana en esas hidroeléctricas. Familias en diversas localidades del país tuvieron un alivio porque los cortes de energía se redujeron entre la madrugada y la mañana de este miércoles. Además, el Ministerio de Energía informa que hay un nuevo cronograma de racionamientos de luz de 6 a 8 horas durante los días del friado del 1 al 4 de noviembre. Diego Cuenca con el informe. El 63% de la energía que el país recibe este miércoles es del sector hidroeléctrico debido a las lluvias en la Amazonía. Eso permitió que el operador nacional de electricidad se nace, reduzca las horas sin luz. Por ejemplo, habitantes de San Borondón reportaron que esta mañana y tarde solo soportaron cortes de una hora. Mientras que las familias que viven en ciudadelas privadas de Daule aseguraron que durante la madrugada y mañana de ese miércoles no tuvieron apagones. A pesar de que sí estaban contemplados en el cronograma de racionamientos. En Machala, los usuarios que viven en el centro de la capital orense soportaron cortes de energía de una hora y media durante la mañana. A pesar de que tenían programado cuatro horas, la población de Babaoyo en los ríos reportó que no hubo cortes durante la mañana y tarde. En la zona urbana de La Tacunga, en Cotopaxi, esa mañana hubo reducción de cortes durante cuatro horas. Y en Loja, las familias reportaron que no tuvieron cortes desde las 7 de la noche del martes. Hasta las dos de la tarde de hoy. Es decir, pasaron 19 horas sin apagones. Ese alivio, al menos por hoy, también ocurrió en Esmeraldas, Guayaquil y en otras localidades del país. Y el Ministerio de Energía anunció que está elaborando un nuevo cronograma que incluye los horarios de racionamiento de seis hasta ocho horas. Que estarán vigentes durante el feriado nacional del 1 al 4 de noviembre. Empresas colombianas requerirán de autorización del gobierno de ese país para vender energía al Ecuador. La administración de Daniel Novoa se acerca a varias compañías para obtener electricidad de Colombia. Francisco Garcés informa que ya se planifican reuniones entre ambos países. La intención del gobierno de comprar 300 megavatios de electricidad directamente a empresas privadas de Colombia no será viable sin la autorización del gobierno de ese país que ya dio una primera respuesta negativa a esa opción. En Colombia hay al menos tres empresas privadas interesadas en vender electricidad al Ecuador. Una de ellas es Imasd Energy, que ofrece 100 megavatios por dos años a 17 centavos por kilovatio. Su presidente Gerardo Cañas informó a Televistazo que en caso de llegar a un acuerdo, el contrato se firmará bajo la legislación colombiana y las normas de la comunidad andina de naciones. Para que se haga efectivo deberán suceder dos cosas. Que el gobierno colombiano acepte y autorice expresamente la venta y transferencia de electricidad o que apruebe un reglamento bajo las normas vigentes en la CAN que permita la transferencia de energía a terceros países. En mayo, la CAN aprobó el marco legal que es la base para la transferencia eléctrica de los países del bloque. Pero cada estado debe incluirlas en su legislación nacional hasta julio del 2026. El Ecuador emitió su normativa a inicios de este mes y fue enviada a Colombia el 18 de octubre, pero en ese país no hay fecha para poner en vigencia su propio reglamento pese al pedido ecuatoriano. En Colombia también está vigente una resolución emitida por el Ministerio de Minas y Energía en septiembre que restringe la venta de electricidad al Ecuador hasta que se supere el estiaje en ese país y haya energía sobrante para vender. Esa norma pone un obstáculo adicional a la intención ecuatoriana, sobre todo porque los embalses para generación eléctrica en Colombia están al 51% de su capacidad, según el último informe del administrador eléctrico. Lo que hace que el gobierno de Petro priorice el abastecimiento de su país. Pese a los problemas, el gobierno ecuatoriano insiste en su intención y por eso representantes de tres empresas generadoras colombianas se reunirán las próximas horas en Quito con la ministra de Energía Inés Manzano. El gobierno anuncia que operadoras de telefonía celular diferirán la factura de noviembre a tres meses y entregarán gigas adicionales. Sin embargo, esto no convence en la Asamblea Nacional y solicita al régimen garantizar el servicio y aplicar compensaciones. Patricio Díaz informa que las empresas proponen analizar el tema, pero tras la crisis energética. El uso de la señal de telefonía móvil se complica con los apagones y las quejas se incrementan. Tras ellas, en un video de redes sociales, los ministros de gobierno, Arturo Félix, y de telecomunicaciones, César Martín, anunciaron medidas acordadas con las empresas de telefonía celular. Las operadoras privadas diferirán la factura de noviembre por tres meses, mientras CNT lo hará por seis. Entregarán cinco gigas adicionales a usuarios de planes pospago y un giga por siete días a los usuarios prepago. También se está trabajando fuertemente con respaldos adicionales para las localidades críticas del servicio telefónico. Con el Ministerio de Energía y Minas estamos coordinando cortes y horarios óptimos para garantizar la mejora en el servicio. La entrega de gigas adicionales cuando no se puede utilizar incluso los del plan. No es una remediación a los problemas según la tribuna del consumidor. Tampoco el anuncio de la Asociación de Empresas de Telecomunicación de asignar un paquete gratuito SMS, que es un tipo de mensajería en desuso. Esta organización de la sociedad civil prepara un reclamo formal a Arcotel y a las operadoras basada en la ley del consumidor, que dispone una reparación, entre otros, por deficiencia y mala calidad de bienes y servicios. No es que se compense, sino que no se cobre el tiempo que no se ha podido utilizar el servicio. En términos generales, no se puede cobrar por un servicio que no se ha prestado. La Asamblea tampoco está conforme con estos anuncios. Y aprobaron este miércoles una resolución para exhortar al presidente de la República que disponga a Arcotel a que garanticen a los abonados, clientes y usuarios la compensación por los servicios contratados y no recibidos. La Asociación de Empresas de Telecomunicación aclaró que las medidas tomadas no son una compensación. Son medidas por un evento de fuerza mayor que atraviesa el país debido a la crisis energética. Patricia Falconi, presidenta de la organización, aseguró en contacto directo que el 90% de su infraestructura tiene respaldo de energía alterna. Sin embargo, dura cuatro horas. Estas fuentes alternas de energía no son infinitas. Están concebidas justamente para eventos de una duración muy corta y que no son continuos en el tiempo. Ella insistió en que las medidas de remediación se analizarán luego de concluida la crisis energética. Algo que no se sabe cuándo ocurrirá. La recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos se llena de polémica entre Donald Trump y Kamala Harris tras de impopulares comentarios sobre la comunidad puertorriqueña. Ahora, Harris y Trump presentaron sus últimos argumentos a una semana de las elecciones y quieren conquistar votos de la comunidad hispana en una reñida carrera por la Casa Blanca. Reporta Pedro Jiménez. Kamala Harris reunió a unas 75 mil personas en Washington haciendo un llamado a dejar las divisiones en el país y a trabajar por un futuro en unidad. Habló desde el mismo sitio en el que hace cuatro años Donald Trump llamó a sus seguidores a luchar con todo el día en que fue asaltado el Capitolio. Miren, sabemos quién es Donald Trump, dijo Harris. Es quien envió a una turba armada para tratar de anular la voluntad del pueblo en unas elecciones que sabía que había perdido. Las críticas a Trump aumentan además en estos días porque el comediante Tony Hinchcliffe, invitado a un mítin de los republicanos en el Madison Square Garden de Nueva York, se burló de las comunidades migrantes y de Puerto Rico. Hay literalmente una isla flotante de ropa armada en el medio del océano ahora mismo. Sí, creo que se llama Puerto Rico. Cuando la puertorriqueña es la comunidad latina más numerosa de Nueva York. Una situación que preocupó a los republicanos por el efecto negativo que puede tener en la votación hispana de Trump. Pero si esto podía terminar mal para Donald Trump, tampoco terminó bien para Kamala Harris. Pues fue ni más ni menos que el presidente Joe Biden, quien en un encuentro virtual por el voto latino, tuvo un desafortunado comentario. Y si bien defendió a los puertorriqueños, terminó insultando a quienes votan por Trump cuando dijo... La única basura que veo flotando por ahí son sus seguidores. Justo cuando Trump estaba en un acto con la comunidad puertorriqueña en Pensilvania. Ahí el senador republicano Marco Rubio, que acompañaba a Trump, dijo... Biden está hablando de los guardias fronterizos, de las enfermeras, de los maestros. No somos basura, somos patriotas que amamos a Estados Unidos. Y Trump aseguraba que como nunca antes, ahora tiene el apoyo mayoritario de los votantes de la comunidad hispana, que para esta elección son unos 36 millones de latinos. El 5 de noviembre Estados Unidos elige presidente, pero además algunos estados votarán por gobernadores. Habrá plebiscitos sobre enmiendas legales y el partido demócrata y el republicano libran la batalla por el control del Congreso. Según las encuestas, es probable que quien gane la presidencia obtenga mayoría solo en una de las cámaras, anticipando que el control que ejerza la oposición impediría al mandatario gobernar a plenitud. Este es el Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos. Aquí el poder legislativo es ejercido casi en su totalidad por miembros de los partidos demócrata y republicano, y solo a veces con la participación de unos pocos independientes que terminan alineándose con algunos de los grandes. El Congreso está dividido en dos cámaras, la de representantes, que tiene 435 escaños repartidos entre los estados según su población, y la Cámara del Senado, con 100 sillas, dos por estado, sin importar el número de habitantes. Actualmente, en la Cámara de Representantes, es el partido republicano el que tiene la mayoría, con 222 legisladores contra 213 del gobernante partido demócrata. Pero en el Senado ocurre lo contrario. Los demócratas hacen mayoría de 51 contra 49. Y la expectativa, según los sondeos, es que tras las elecciones del 5 de noviembre, ambas cámaras cambian el control partidario. Que los republicanos se hagan con la mayoría del Senado y los demócratas pasen a dominar la Cámara de Representantes. Lo que puede condicionar a que Kamala Harris o Donald Trump tengan obstáculos legislativos y vean frenadas algunas iniciativas de gobierno, como lo ocurrido en la legislatura actual, cuando durante meses los republicanos en la Cámara de Representantes frenaron al presidente Joe Biden en su intención de aumentar la ayuda militar para Ucrania e Israel. La Cámara de Representantes elige a su presidente por votación entre sus miembros, aprueba leyes federales, tramita proyectos sobre finanzas del país y presenta acusaciones contra funcionarios de gobierno. El Senado, en cambio, lo preside el vicepresidente de Estados Unidos, que además da el voto dirimente cuando haya un empate en las decisiones. Ratifica leyes, aprueba tratados, confirma o rechaza la nominación de los secretarios del gabinete, de jueces, embajadores y destituye a funcionarios acusados por la Cámara de Representantes. Un amplio espectro de poder político que también entra en juego este 5 de noviembre. Mañana en una nueva entrega de este especial sobre las elecciones en Estados Unidos conoceremos cuáles son los estados que pueden definir la votación. Los llamados estados bisagra o indecisos juegan un papel fundamental cuando en ocasiones como esta, los dos candidatos están virtualmente empatados en las encuestas nacionales. Aunque este jueves se decretó la suspensión de la jornada laboral en los sectores público y privado, hay servicios que sí estarán habilitados para la ciudadanía. Por ejemplo, citas médicas y trámites en las instituciones financieras. Carla Elgado amplía esta información. La suspensión de la jornada laboral en Ecuador este 31 de octubre en el sector público y privado es obligatoria. Pese a ello, hay instituciones que sí habilitarán sus servicios este jueves. El Ministerio de Salud informó que garantizará la atención en sus hospitales, lo que implica que las citas médicas y cirugías no se suspenderán y se llevarán a cabo como estaban establecidas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extendió un comunicado en el que informa que prestará sus servicios normalmente en las 101 unidades médicas a escala nacional. Precisó que las citas médicas programadas en consulta externa y las cirugías sí se realizarán este jueves 31 de octubre. El IES informó que los dispensarios del seguro campesino también atenderán este jueves. El registro civil atenderá normalmente este jueves 31 de octubre en todas las agencias del país. La ciudadanía accederá a identificación y sedulación, pasaportes, inscripción de nacimientos, matrimonio y unión de hecho. Inscripción de defunción. Desde el viernes 1 de noviembre al 4 sólo se podrá inscribir defunciones. Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios bancarios y financieros, la Superintendencia de Bancos dispuso mantener los horarios regulares en la prestación de servicios este jueves. Cada entidad financiera deberá informar a sus clientes y usuarios sobre estos horarios mediante sus canales de comunicación oficiales, incluyendo redes sociales. El transporte público está garantizado durante el feriado en todo el país. El Metro de Quito dispuso horarios especiales este 31. Funcionará desde las 5 y 30 de la madrugada hasta las 23 horas. Desde el viernes hasta el lunes la atención es a partir de las 7 de la mañana. Asimismo, el sistema de metrovía en Guayaquil durante el feriado operará desde las 5 y 30 de la madrugada hasta las 21 horas. El tranvía en Cuenca operará con su horario habitual, desde las 5 y 30 de la madrugada hasta las 22 horas. La revisión vehicular en Quito se suspende este jueves. Los propietarios de vehículos con placas terminadas en 9 que tenían cita para el 31 de octubre no recibirán multas por incumplir el calendario de revisión. El sábado 2 de noviembre los seis centros de revisión atenderán de manera habitual de 8 a 12 de la mañana. La Agencia Nacional de Tránsito atenderá con normalidad este jueves a escala nacional en las 55 oficinas que tiene en el país. 50 mil policías custodiarán a la ciudadanía durante el feriado. La presencia de los uniformados será prioritaria en las carreteras, eventos públicos y cementerios. El operativo policial empezó este miércoles y concluirá el próximo martes 5 de noviembre. El juez Javier de la Cadena seguirá al frente del caso Purga. El procesado Pablo Muentes perdió la demanda que presentó para separarlo de la causa. Más detalles de esta decisión con Jacqueline Rodas. El exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, preso en la cárcel La Roca por el caso Purga, perdió la demanda presentada en contra de Javier de la Cadena, juez de la causa. Muentes lo recusó alegando que adelantó criterio por publicar en su cuenta de Instagram esta caricatura de un medio digital de Carchi, en la que lo retratan con el texto prisión preventiva a todos los involucrados del caso Purga, caso cerrado. En la audiencia que terminó esta tarde, el abogado de Pablo Muentes sostuvo que al compartir la caricatura, el juez hizo suyo el mensaje, festejó públicamente la medida que dictó días atrás y que no podía comentar un caso que sigue en sus manos. Pidió que lo separen del caso Purga. El juez de la cadena se defendió. Para él, su imparcialidad no se pierde por compartir la caricatura de un tercero y recordó que levantó la prisión de la esposa de Muentes, lo que a su criterio prueba que no tiene nada en su contra. La decisión estuvo en manos del juez nacional Felipe Córdoba. Escuchó a las partes y deliberó cerca de tres horas. A su regreso a la sala rechazó la demanda. Consideró que su colega no hizo un pronunciamiento de fondo y que Muentes no logró probar que la cuenta de Instagram pertenece a Javier de la Cadena. El magistrado seguirá al frente de la causa y el próximo 6 de noviembre dirigirá la audiencia de llamado a juicio para Pablo Muentes y otros 24 procesados. Desde hoy, Wilman Terán es procesado por asociación ilícita en el caso Pantalla. El juez ratificó la medida de prisión preventiva en su contra y de la jueza de Santo Domingo, Annabel Torres, quien está prófuga luego de haber salido del territorio ecuatoriano por Guaquillas. Yaclin Rodas asistió a la audiencia y tiene más detalles de este proceso. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a partir de hoy es procesado por asociación ilícita en el caso Pantalla. La Fiscalía cambió el delito inicial de tráfico de influencias. Según los nuevos cargos, Terán, la jueza de Santo Domingo, Annabel Torres, y cuatro exfuncionarios de la Judicatura, se asociaron para manipular el concurso de jueces de la Corte Nacional de 2023, acceder ilegalmente a información reservada, desencriptar el banco de preguntas, y favorecer a concursantes que no alcanzaron las calificaciones mínimas. El fiscal Wilson Toainga relató que Wilman Terán y sus cinco socios delictivos tenían tres objetivos, lograr que Annabel Torres gane el concurso y sea presidenta de la Corte Nacional, alcanzar el mayor número de jueces para gente afín y pagar favores políticos. Entre los elementos expuestos, presentó la versión de David Guzmán, exdirector general de la Judicatura y ahora procesado. Ese concurso nació con vicios, se desarrolló con vicios, y terminó donde debía terminar, anulado totalmente. Esto debido a la interferencia ocasionada por los egos y caprichos del doctor Wilman Terán, quien solía repetir, si Yalc pudo, ¿por qué yo no? También expuso a la versión de José Marcillo, excoordinador del despacho de Terán, quien confesó que vio a un asesor de su jefe haciendo la prueba teórica de Annabel Torres. Según él, ella lo visitaba frecuentemente en el edificio del Consejo de la Judicatura, entraba por el subsuelo. En la audiencia, Terán dijo que el concurso fue transparente y pidió que se revoque la prisión preventiva que pesa en su contra, pero el juez ratificó la prisión para Terán. La prófuga Annabel Torres, que en el pasado jueves salió del país por Guaquillas, y dos exasesores de Terán que ya están presos en la cárcel de Cotopaxi. Otros dos exfuncionarios de la Judicatura se defenderán en libertad, cumpliendo medidas alternativas. Pese a que faltan poco más de dos meses para el inicio de la campaña, el movimiento electoral aumenta, sobre todo en redes sociales, con videos subidos a sus cuentas, los candidatos a la presidencia, líderes de los partidos que los respaldan, hacen ofertas, denuncian amenazas, y hasta evidencian su división interna, como lo resume Luisa María Heredia. Que quien reciba amenazas. En un video subido a la red social X, el comandante de la policía, Víctor Zarate, se dirigió a Jan Topic. El candidato presidencial hizo público el martes que recibió una amenaza directa a su seguridad en su teléfono personal. Zarate informó que se elaboró un parte policial para poner a la fiscalía al tanto, pero le pidió a Topic que formalice la denuncia. Invito al aspirante a candidato presidencial, Jan Topic, para que entregue su dispositivo móvil a la fiscalía, para que se realicen las pericias respectivas. Hasta ahora, según el comandante, se ha asignado a 171 uniformados para brindarle seguridad a los presidenciables. El partido avance en un comunicado firmado por nueve dirigentes provinciales hizo un sorpresivo anuncio. Puso al tanto a la militancia de su decisión de respaldar, apoyar e impulsar la candidatura a la presidencia de la República de Jan Topic y su binomio, por considerar que es el candidato que reúne las condiciones necesarias para asumir el liderazgo y la conducción del país. Así le dan la espalda al aspirante de su propio partido, Luis Felipe Tillería. En otro comunicado enviado por el presidente de la organización, Javier Ortiz, se aclaró que lo manifestado por un grupo minoritario de dirigentes es una postura a título personal. Y se ratificó el respaldo a Tillería, lo que evidencia la división interna de la agrupación política. Quienes aplican las mismas fórmulas. El líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, reapareció en un video subido a su cuenta en la red social X. En él se refiere a la situación económica actual y anuncia algunas ofertas de campaña que el presidenciable de las seis, Harry Croft, ha incluido en su plan de gobierno. Por eso proponemos cero IVA permanentemente para los productos de la canasta familiar de bienes y servicios, así como para los insumos médicos y agropecuarios, y también para el turismo. Y sin hacer alusiones personales, invitó a los electores a escoger bien en los próximos comicios para enmendar las equivocaciones. Un incendio forestal en el cantón Zapotillo, provincia de Loja, ha consumido 208 hectáreas de vegetación. Bomberos de seis cantones continúan trabajando en esa zona y han controlado al menos el 90% de las llamas. El fuego se desató en el noroccidente del área de conservación Los Guayacanes, en la barroquía Cazaderos, a cuatro horas del centro poblado de Zapotillo, en Loja. La línea de fuego se expandió entre los sectores gramadales y Las Vegas, donde predominan pajonales y árboles de Guayacán, habitar de osos perezosos. Catorce bomberos de Zapotillo, junto a brigadistas de cinco cantones vecinos, trabajan para extinguir las llamas. También colaboran 20 miembros de las Fuerzas Armadas y 20 comuneros. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el incendio ha devastado 208 hectáreas de vegetación y hasta ahora ha sido controlado en un 90%. La tormenta que afecta al sureste español y que deja ya 95 muertos y decenas de desaparecidos está considerada como uno de los mayores desastres naturales en la historia de ese país. Casas destruidas, fuentes derribados, ríos salidos de su caos y decenas de autos apilados en calles y carreteras son escenas que se repiten sobre todo en la comunidad de Valencia. El gobierno declaró luto nacional y promete ayudas. Un temporal de proporciones históricas deja así a la comunidad valenciana. Aquí cayó en pocas horas tanta lluvia como en todo un año por un efecto climático que cada vez es más intenso y frecuente en el otoño. Se lo conoce como Dana, depresión aislada en niveles altos, que se produce cuando la humedad y el aire cálido a nivel superficial choque con el aire frío a gran altura provocando tormentas que pueden llegar a tener alto poder destructivo. Es exactamente lo que ocurrió esta vez. El diluvio acompañado por vientos y tornados saturó ríos y quebradas. Se produjeron aluviones, hubo cauces desbordados y los efectos están a la vista. La escena que más se repite es la de decenas de autos apilados. Están así luego de ser arrastrados por torrentes que convirtieron a las calles en ríos. Decenas de conductores quedaron atrapados en los carros que también pueden verse al borde de las autopistas. Algunas casas parecen haber pasado por un terremoto. Hay miles de damnificados, personas que no pudieron salir de sus viviendas. Residencias para adultos mayores que se inundaron en pocos minutos activando miles de llamadas de emergencia que fueron atendidas también con helicópteros para acelerar las evacuaciones. El aeropuerto de Valencia se inundó, incluida la pista, y hay cortes en el servicio de trenes. El fenómeno deja hasta ahora 95 muertos. 92 son de Valencia, uno en la provincia de Málaga y dos en Castilla-La Mancha. La tormenta se movió luego al sur. En el municipio de Elegido, en la provincia de Almería, en Andalucía, hubo una granizada. Y hoy las lluvias e inundaciones han llegado a Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz, donde se ha declarado alerta roja. El gobierno decretó tres días de luto a partir de mañana y ha dispuesto a movilizar recursos para atender la emergencia. Miles de personas se quedaron sin transporte este miércoles en Argentina luego de que una alianza de sindicatos convocara un paro nacional de 24 horas, exigiendo mejoras salariales y rechazando las políticas de ajustes de Javier Milei. La huelga paralizó trenes de pasajeros, aviones comerciales, barcos de carga, camiones e incluso taxis. Los empleados estatales y maestros se adhirieron y protestaron contra los despidos y demandando aumento del presupuesto. Los choferes de buses anunciaron una huelga para mañana. El hombre que atacó con un martillo al esposo de la ex líder parlamentaria demócrata Nancy Pelosi en 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de California en Estados Unidos. David DePapp ingresó a la casa de los Pelosi y atacó a Paul, que sufrió una fractura en el cráneo. Todo quedó grabado por una cámara corporal de un policía. El atacante confesó que planeaba tomar a Nancy Pelosi como rehén, interrogarla y romperle las rótulas. Y en Houston, Estados Unidos, como parte de una tradición anual, durante la semana de Halloween, limpiadores de ventanas se disfrazaron de superhéroes para animar a los pacientes pediátricos del Hospital Oncológico Infantil Emily Anderson. Deadpool, Spider-Man, Superman y Batman, junto a otros protagonistas de cómics, se colgaron desde las afueras del edificio para atraer sonrisas a los pequeños pacientes y a sus familias. Los trabajadores han seguido esta práctica desde hace 10 años para hacer felices a los más pequeños que son atendidos en el lugar. Revisamos ahora la información meteorológica para este jueves 31 de octubre. En la región Sierra se pronostica una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 8 grados, pero con un índice UV entre niveles 7 y 11, que están considerados alto y también extremadamente alto. ¿Y qué pasará en la costa con el estado del tiempo mañana? En esa región se pronostica una temperatura máxima de 33 grados, con una mínima de 19 grados centígrados y una radiación ultravioleta entre 6 y 8, que significa alto y muy alto. Además, el Instituto de Meteorología prevé que hasta este viernes 1 de noviembre aumente la temperatura y la radiación ultravioleta en la sierra y Amazonía, pero también en una parte de la costa. Las Fuerzas Armadas destruyeron una hectárea con plantas de coca en sucumbíos. Además, la madrugada de este miércoles robaron el dinero de un cajero automático con el uso de explosivos en el norte de Quito. Paul Romero tiene un resumen de estos hechos. Este miércoles patrullas del Ejército localizaron una hectárea con plantas de hojas de coca en el sector de Peña, Colorado, provincia de Sucumbíos, en la frontera con el departamento colombiano de Putumayo. Las plantas de metro y medio fueron detectadas entre árboles de plátano. Los militares quemaron la coca y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. Este año, las Fuerzas Armadas han detectado dos hectáreas y media de plantas de hojas de coca en la frontera con Colombia. Esta madrugada asaltaron un cajero automático en el sector Cuatro Esquinas, en Llano Grande, norte de Quito. Los delincuentes utilizaron explosivos y destruyeron tres puertas enrollables de una farmacia en donde estaba la máquina de la entidad financiera. Se desconoce cuánto dinero se robaron del cajero. Cuatro implicados fueron detenidos, según la policía, mientras escapaban en una camioneta negra y una moto. Este miércoles, las Fuerzas Armadas allanaron cinco domicilios en la zona urbana del Cantón Durán. Según el Comando Conjunto, en las viviendas funcionaban clínicas clandestinas de rehabilitación utilizadas como escondites por los grupos delincuenciales. Nueve personas fueron detenidas. Los militares decomisaron armas de corto y largo alcance, municiones, alimentadoras, vehículos, dinero y droga. Inició el proceso de extradición de William Alcibar, alias comandante Willy Cabecilla, el grupo terrorista Los Tiguerones. Detenido en España, el juez del caso remitió el expediente a la Corte Nacional de Justicia para los trámites con el gobierno español, que incluye además la extradición de su hermano, alias Ronco. El juez de la Unidad de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Vicente Hidalgo, remitió la información del proceso penal contra los hermanos Alcibar, cabecillas del grupo delincuencial Los Tiguerones, a la Corte Nacional de Justicia para acelerar su extradición desde España. Adjuntó las actas de las audiencias en las que alias Negro Willy y alias Ronco fueron llamados a juicio. Los trámites de extradición de William Alcibar, alias Negro Willy, y su hermano Alex, alias Ronco, empezaron el 24 de octubre, un día después de su detención en Tarragona, España, durante una operación coordinada entre agentes de la Policía de Ecuador y de la Guardia Civil. Los hermanos Alcibar están con prisión preventiva desde el 23 de octubre en España, hasta que concluya el trámite judicial que exige el protocolo en casos de notificación roja de Interpol. Además, el traslado desde España de los dos cabecillas de la tercera organización criminal más grande del país depende de la justicia española que investiga posibles cargos en contra de ellos. Así lo confirmó a televistazo Luis Cano, jefe de la UNASE, que investigó y coordinó la detención de los hermanos Alcibar en Tarragona. Ellos están pasando por un proceso también de acuerdo a los indicios que se levantaron en los allanamientos. Una vez que culminen y verifiquen si existen delitos que se cometieron en España, pues empezará el proceso de extradición para acá al Ecuador. Sabemos que nuestras autoridades hicieron el respectivo requerimiento para que puedan ser trasladados o judicializados de acuerdo a los delitos que tienen pendientes. La extradición también se gestiona por vía diplomática. La Fiscalía y la Policía Judicial están realizando peritajes de los celulares incautados durante el allanamiento, entre otras evidencias, para avanzar en la investigación penal. Según la policía, los hermanos Alcibar vivían en España desde hace un año dos meses, con documentos colombianos falsos. Apagones, un calvario de 14 horas. Durante este feriado habrá lluvias en las zonas donde están las centrales hidroeléctricas de mayor generación de energía. Hay expectativa porque en caso de que mejoren las condiciones meteorológicas, se ordenará una reducción en los horarios de apagones. Diego Puente explica que el gobierno proyecta mantener la operación constantemente en Coca-Cola, Sinclair. Que los apagones de hasta 14 horas disminuyan durante este feriado depende del incremento de los caudales que abastecen las centrales hidroeléctricas y el Inami pronostica que hasta el viernes habrá lluvias en todo el callejón interandino. Ayudarán a que la central Agoyán, en Tunguragua, mantenga su embalse al máximo con 1.650 metros sobre el nivel del mar. La relevancia de esta hidroeléctrica aumenta porque es la segunda que más genera en el país en este momento debido a que el complejo Paute está parado. Además, en esa zona del Austro, las lluvias serán esporádicas y leves hasta el viernes y no tendrán un mayor impacto en los caudales de los ríos que abastecen a las tres centrales, Mazar, Molina y Sopladora. Ahí, según el Inami, las condiciones climatológicas pueden mejorar el fin de semana. Desde el día sábado y con mayor probabilidad el día domingo, podrían incrementarse y pasar de ser ligeras a moderadas o a puntualmente fuertes. Hasta el domingo seguirá lloviendo en la Amazonía, sobre todo en las provincias de Napo y Sucumbíos, donde funciona la central Coca-Cola Sinclair. Aquí, en cambio, sí se prevé que llueva fuertemente cerca de la hidroeléctrica y esto provocará un efecto cascada. Con más lluvias habrá más caudal y más megavatios, a condición de que el nivel de sedimentos sea bajo para que se pueda aprovechar el agua sin poner en peligro la operación de la central. El panorama que ofrece el Inami hasta el 13 de noviembre es medianamente esperanzador solamente en Coca-Cola, ya que anuncia lluvias en el norte de la Amazonía. Tenemos sobre la configuración atmosférica el paso y el arribo de ondas tropicales, las cuales estarían incidiendo no solamente en nuestro país, sino en el norte de Sudamérica, que promueven y resaltan las lluvias. El Ministerio de Energía prevé mantener la operación constante en Coca-Cola Sinclair sobre 1.100 megavatios. La generación de esta central representa ahora el 53% del total de la energía hidroeléctrica que consume el país. Los distribuidores de combustible de Chimborazo, El Oro y Azuay tienen problemas para abastecerse de diésel premium en sus localidades. Desde hoy los tanqueros viajan hasta Guayaquil o Quito para que Petroecuador les despache ese combustible, pero eso genera retraso en el proceso de comercialización cuando hay decenas de carros que no pueden abastecerse en Cuenca y Riobamba también. Digo Cuenca explica el fondo de este problema. En las 70 estaciones de combustible de Azuay hay decenas de carros que hacen fila para comprar diésel y los distribuidores con carteles anunciaron que están desabastecidos desde ese miércoles porque en la terminal de despacho en Cuenca ya se acabó ese combustible. A Guayaquil también llegan distribuidores de la provincia de El Oro quienes normalmente se abastecen en el Cantón La Troncal que también está desabastecida. Los transportistas deben esperar hasta 12 horas para que le despachen hasta 10.000 galones en cada vehículo y retornar a sus ciudades. Ahorita dice el premio, coge turno a las 9 y más o menos está saliendo, qué sé yo, 9 de la noche, 10, 11 de la noche porque hay... ...están limitando la venta de gasolina extra. Los conductores solo pueden comprar 10 dólares de ese combustible para cada vehículo. Eso ocurre porque la terminal de Petroecuador de esa localidad está desabastecida y los distribuidores tienen que ir a la terminal El Viaterio en Quito para que le despachen diésel y gasolina extra. Estos cambios alteran la logística del transporte de combustible y generan costos adicionales para las comercializadoras pues los tanqueros tienen que hacer viajes de hasta 500 kilómetros. Así lo explica el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Estamos hablando de unos 400 dólares por tanquero. Una estación que venda 150.000 galones son 15 tanqueros al mes. Por 400 ya son 6.000 dólares para una estación. Petroecuador en un comunicado sostuvo que sí hay diésel para atender la demanda del país pues tienen más de 16 millones de galones del combustible premium y agrega que el jueves retomarán el despacho en la terminal de Cuenca sin explicar qué ocurrirá con las otras ciudades y tampoco aclaró por qué hubo desabastecimiento en esas localidades. El transporte de la producción de crudo pesado pasará a manos del Estado desde noviembre. La tarifa por cada barril transportado es de 2 dólares con 14 centavos como lo precisa Paul Romero. La empresa oleoducto de crudos pesados OCP informó este martes que está en marcha el proceso de transferencia de las acciones al Estado. Esto después de la negativa del Ministerio de Energía y Minas el 25 de octubre de prórrogar por cuarta vez el contrato solicitado por la compañía desde hace nueve meses. Entre los activos están 485 kilómetros de tubería instalada desde la terminal Amazonas en la provincia de Sucumbíos hasta el puerto de Esmeraldas. Seis estaciones de almacenamiento y bombeo Cayagama, Sardinas, Páramo, Chiquilpe, Puerto Quito y Esmeraldas. Uno de los mayores activos es el valor del transporte del crudo a las empresas. La última semana el OCP transportó un promedio de 180 mil barriles diarios de crudo a dos dólares con 14 centavos por barril. Una parte de ese crudo pertenece a Colombia, del campo Coenbí en el departamento de Putumayo que se transporta en tanqueros hasta la terminal Amazonas. En los 20 años de operación del OCP ha destinado 3.700 millones de dólares en gastos e inversiones. Televistazo consultó a la empresa los planes de inversión pendientes que asumirá el Estado. En su respuesta dice que esa información será entregada cuando los funcionarios encargados del traspaso de las acciones autoricen su publicación. La inversión más importante del OCP quedó pendiente y ahora la tendrá que asumir el Estado. La construcción definitiva de la variante de la tubería entre las provincias de Napo y Sucumbíos en el sector de San Luis afectado por la erosión regresiva del río Coca. El gobierno anterior calculó que esa inversión suma 100 millones de dólares. Petroecuador asumirá el control de las operaciones mientras el gobierno define el nuevo modelo de administración del OCP. En la información del espectáculo, les contamos que el cantante Maluma lanzó en su natal Medellín su marca de ropa en un desfile de modas. Además, la agrupación ecuatoriana Quimera lanzará su nuevo disco en un concierto este sábado en Quito, en el Teatro San Gabriel. Más novedades con Ana María Palacios. Cheney Teiro y Zoe Kravitz se separan después de tres años y anulan su compromiso. Los actores comenzaron su noviazgo en 2021 y se comprometieron en 2023. Ahora, luego de trabajar juntos en la película Blinked Twice, donde ella debuta como directora y él es el protagonista, han decidido tomar caminos distintos. El cantante Maluma lanzó en Medellín su marca de ropa con un desfile en el que presentó su colección Nexus. En él fusiona un estilo futurista con la tendencia Warp Core, logrando siluetas minimalistas y detalles que priorizan el confort y la practicidad. En sus declaraciones, el colombiano dijo que su hija París de pocos meses inspiró este proyecto. Museos de Quito, Guayaquil y Cuenca listan actividades para el feriado como recorridos teatralizados, exposiciones de arte y hasta conciertos. Algunos incluso conmemoran el Día de los Difuntos. Estefania Arias nos presenta a continuación las fechas de estos eventos que se llevarán a cabo durante el largo friado que ya está por empezar. Una muestra que explora las profundas creencias, prácticas y ritos funerarios en los pueblos ancestrales del país. La vida y el más allá se desarrollará en el Museo de las Culturas Aborígenes en Cuenca del 31 de octubre al 3 de noviembre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Danza Macabra, La Isla de los Muertos, Aprendiz de Brujo son algunas de las obras que se interpretarán en el concierto Noche de Terror Filarmónico a cargo de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. El show será en el Museo Municipal de la Ciudad este jueves 31 a las 18 horas. Fantasmas en el Templo de la Luna Una escalofriante actividad del Centro de Arte Contemporáneo en Quito para descubrir mitos y anécdotas del antiguo hospital militar Será este 1 y 2 de noviembre a las 19 horas. También en la capital, una nueva edición de El Poder de la Dios llegará al Museo de la Ciudad recorridos por las criptas del antiguo hospital San Juan de Dios Será del 1 al 4 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde. En el Museo del Cacao en Guayaquil los niños podrán disfrutar de una guía lúdica junto a Cacaoito Además estarán abiertas las exposiciones de Alexander von Humboldt de Fabiano Cueva y Axis del Museo a la Cúpula Las actividades serán del 1 al 4 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yaku Parque Museo del Agua en Quito alista el ciclo infinito de la vida y la muerte El evento será de 11 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Será un recorrido teatralizado por tradiciones funerarias y para crear el Ucuyaya una figura que representa el espíritu guardián Eventos que se desarrollarán en el Museo Carmen del Alto en Quito el lunes 4 a las 11 de la mañana. Actores que encarnan personajes de leyendas y mitos junto a figuras históricas de la memoria de Tulcán son parte de los recorridos nocturnos que ya se organizan en el Cementerio José María Zael Franco en Carchi. La oscuridad se convierte en cómplice de esta iniciativa envolviendo a los visitantes en un ambiente de misterio y asombro. Paola Andrade nos muestra más de este atractivo para turistas nacionales y extranjeros. Bajo las sombras talladas de ciprés el Cementerio José María Zael Franco de Tulcán cobra vida. Un tenue resplandor de velas y faroles ilumina el camino mientras personajes de épocas pasadas conducen a los visitantes en un viaje hacia la historia y cultura oculta entre sus muros. Entre los sepulcros una mujer vestida de negro surge con una mirada lúgubre. Justicia y de venganza. Es la viuda y su inquietante misión se revela llevarse a los hombres perdidos en el alcohol. Mi presencia es aterradora. Desde los árboles otro personaje irrumpe en la escena envuelto en un manto oscuro interpreta a un espíritu protector. Que la memoria de los seres queridos sea honrada y respetada. Protejo en sí el cementerio de las personas que tratan de hacerle daño a las tumbas de afectar este patrimonio que es sagrado. Luego se continúa el sendero con los actores que encarnan las almas en pena susurrando secretos de amor desde el más allá. Cada mirada que... Son 40 minutos de un recorrido en el que ocho personajes invitan a los visitantes a atravesar la frontera entre lo real y lo imaginario. Logro captar lo que es esta... esa esencia de lo que han contado nuestros abuelos, ¿no? Esas historias que siempre nos cuentan cuando somos niños. Sentimos que estábamos, o sea, en el mismo momento conociendo a los personajes. Los actores también encarnan figuras emblemáticas de la memoria de Tulcán como María Sael Franco quien inició la poda de los cipreses del cementerio en 1936. Luis Enrique Fierro, médico, poeta y activista cultural y reviven la historia del padre Carlos de la Vega conocido como el santo de Tulcán. Que la gente venga, conozca la cultura, pero también con los recorridos mostrarles la historia que hay detrás del cementerio por medio de los personajes. Estos recorridos estarán disponibles hasta el 3 de noviembre. Para participar es necesario retirar por la mañana un boleto gratuito en las oficinas del Campo Santo. Cada noche se realizarán tres recorridos para grupos de hasta 40 personas a partir de las 6 de la tarde. Y en Tungurau, el Cantón Baño se convierte en un refugio tanto para los amantes de la adrenalina como para quienes buscan disfrutar de la vida nocturna. Desde emocionantes tirolesas con vistas panorámicas desde el bosque hasta miradores que iluminan el paisaje. Fabián Villa tiene las imágenes de estos llamativos espacios que concentran a miles de turistas en esta época. A los pies del volcán Tunguraua el Cantón de Baños de Agua Santa se presenta como un paraíso para los aventureros con rutas de canopy que desafían la adrenalina senderos serpenteantes que revelan montañas y bosques y miradores nocturnos con vistas de ensueño. A sólo 15 minutos del centro está Utsam Canopy un emocionante emprendimiento donde los visitantes se deslizan por los aires en una tirolesa. Durante el vuelo se puede admirar el bosque de Puzán que alberga árboles como el mamakí, huaracu y lisos. También los ríos Ulva y Pucayaco. El sitio cuenta con seis estaciones de tirolesa a una altura de entre 80 y 200 metros. Están distribuidas a lo largo de dos kilómetros. Completar el recorrido toma aproximadamente una hora. Los cortes de energía no nos afectan a nosotros por el motivo que todo el sistema de cables del canopy funciona por gravedad. Durante las noches las manos de la Pachamama iluminan baños de agua santa. 5.000 luces adornan esta estructura de 40 metros de altura y 25 de ancho invitando a los visitantes a recorrer sus pasarelas mientras disfrutan de vistas panorámicas de la ciudad. A pocos metros está el laberinto de cristal una estructura de 200 metros cuadrados cuyas paredes de vidrio están iluminadas con luces LED. Aquí los visitantes ponen a prueba sus habilidades de orientación mientras enfrentan obstáculos en su búsqueda por encontrar la salida. Ambos espacios cuentan con generadores eléctricos garantizando una experiencia ininterrumpida. Baños tiene alrededor de 450 emprendimientos turísticos de los cuales el 66% ofrece atractivos tanto diurnos como nocturnos. Así la localidad no solo atrae a los aventureros sino que también seduce a quienes buscan disfrutar de la vida nocturna. Gracias por su sintonía amigos en ecuavisa.com podrán estar informados de todas las novedades del feriado principalmente de la situación eléctrica del país y la programación de los cortes que desde el viernes uno hasta el cuatro de noviembre serán de hasta seis y ocho horas por día esto según lo anunciado por el gobierno hace pocos minutos. Y está previsto que mañana a las nueve horas este nuevo cronograma de apagones durante el feriado se haya publicado en los canales oficiales del Ministerio de Energía y las empresas distribuidoras del servicio. Además por medio de nuestras redes sociales podrán conocer innovadores sitios turísticos para visitar en familia o amigos en estos días. Televistazo vuelve este jueves en su emisión de las siete de la noche. Los esperamos.